Hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal En este video les voy a estar cantando Dangerous Woman por Ariana Grande Espero que les vaya a encantar este video Hay una parte que quizás les vaya a turdir el oído Porque es alta Así que Espero no turdirles y que les vaya a gustar Iniciemos ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que les haya encantado este video Espero no haberlos aturdido Con ese pitico de canción que hace Renar anda en ese momento Para que iré a dejar Mis videos anteriores Para quien no los haya visto Los veo, aquí abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan Y estén al tanto de todas mis actualizaciones Chaito